Dice Gillespie que la muerte no es lo peor, que no es el dolor la mejor escuela, ni el hambre nos convierte en campeones. Dice Gillespie que no son más fuertes quienes más pueden, que lo son quienes más resisten, quienes de la derrota levantan victorias. Dice Gillespie que lo más peligroso no es el peligro, que lo más peligroso es la seguridad con la que eludimos diariamente el peligro. Dice Gillespie que no es un hombre acabado, que es un hombre que está acabando, que nunca al final sustituye al fin, porque en realidad dice Gillespie que le dijo Parker, que le contó Cortázar, que en lugar de hacer el amor ya va siendo hora de que el amor nos haga. Gracias. 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 Gracias.